RTP presenta, Pido la Palabra, el programa de opinión, interacción, variedad y mucho más. Pido la Palabra, Pido la Palabra, en RTP. Saludos amigos, bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Recuerden que este programa es pasado a través de RTP a nivel de internet. Lo pueden ver en cualquier parte del mundo o en sus casas, pueden ver este programa. Y los miércoles a las 6 y media por 89.4. Vamos a hablar de un tema hoy, como todos los llamo yo que son interesantes, vamos a hablar sobre la Cámara de Comercio y tenemos de invitado el doctor Álvaro Rivera Rojas. Rojas, él es presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, o don Togo, especialista en gerencia de salud y tiene ya 6 años con la Cámara de Comercio. Bienvenido, Pido la Palabra. Pues muchas gracias don Orlando por la oportunidad de utilizar los medios de comunicación y hablar de temas importantes para la región, importantes para los empresarios, para los comerciantes y para mucha gente. La Cámara de Comercio es la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. Es una Cámara que está llegando a los 27 años de existencia, con 18 municipios en su jurisdicción. Y dentro del grupo de las Cámaras de Comercio de Colombia es considerada como una Cámara pequeña. Son 57 cámaras en Colombia y la nuestra está en el grupo de las Cámaras pequeñas. ¿Quiénes integran la Cámara de Comercio? Pues vea, en las Cámaras de Comercio, las Cámaras de Comercio son instituciones sin ánimo de lucro, son instituciones privadas y me gustaría hacer esa primera claridad. Aunque la Cámara de Comercio ejerce una función pública, no es una institución pública, es una institución privada, en donde tienen que estar registrados todas las personas que ejercen una actividad comercial. ¿Quiénes decir que la Cámara de Comercio es una empresa particular? Es una empresa particular, no por el hecho de manejar el registro público, es una entidad pública, es privada y la función pública no migra a esa condición. Porque mucha gente tiene la creencia de que la Cámara de Comercio es pública. Allá se lleva un registro público, pero es una institución privada, en donde se tienen que matricular comerciantes, empresarios, y la Cámara de Comercio maneja varios registros por delegación del gobierno nacional. Entonces está el registro público mercantil, donde se inscriben todos los comerciantes, está el registro de las entidades sin ánimo de lucro. ¿Un particular puede inscribirse en la Cámara de Comercio? Sí, claro. ¿Si tiene un negocio? Sí. Y si no tiene un establecimiento de comercio, también puede inscribirse si realiza una actividad comercial. ¿Y qué beneficios tiene? Vea, estar inscrito en la Cámara de Comercio primero le da a usted el rótulo de legalidad, de ejercer una actividad comercial como lo establece la ley. Y la Cámara de Comercio le protege su nombre. Si aquí existiera un empresario que quisiera montar un canal de televisión, una emisora radial, no puede venir a llamarse RTP, ni puede llamarse 89.4 FM. ¿Por qué? Porque ese nombre ya es suyo. Usted tiene una tradición, tiene un buen nombre, y es un empresario que le interesa que lo reconozca. La Cámara de Comercio no permite que otro empresario tenga el mismo nombre suyo. Entonces, conserva esa identidad del empresariado. Hace que usted cumpla con ese mandato legal de inscribirse en la Cámara de Comercio cuando ejerce una actividad comercial. Y después reciben beneficios dentro de lo que nosotros llamamos actividades, capacitaciones, eventos de promoción, asesoría jurídica, en fin, una cantidad de actividades que hace la Cámara de Comercio y a las que usted tiene derecho cuando se inscribe ahí. Hay un tema muy importante que quizá mucha gente desconoce. Existen logotipos. Logotipos que mucha gente quiere tener, dominar, y no quiere que sea puesto ese logotipo en otro negocio de empresa. ¿Qué vinculación tiene Cámara de Comercio con esta empresa? No sé si realmente es Cámara de Comercio la que está en Bogotá que registra estos logotipos de empresas en el cual acabo de contarle a usted qué unión hay entre esta empresa que está en Bogotá. Y usted me ayuda y me corrige para... Muchas personas desconocen que hay gente que puede tener registrado y muchas veces exigen para ciertos contratos tener registrado ese logotipo. Sí. Vea, eso es lo que se llama una marca registrada. Pero las marcas no se registran en las Cámaras de Comercio. Las marcas, si usted quiere que nadie le copie su logotipo, que nadie copie su nombre como marca registrada, o que nadie se llame igual que usted, más una letra, más un número, que eso sí lo posibilita la ley, debe inscribirse, debe registrarse como marca en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Ustedes pueden ayudar en esto? Sí, claro. Nosotros lo que hacemos es ilustrar a la persona que quiere tener una marca registrada en dónde hacerlo, que es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero es este ente el que registra las marcas y a partir de ese momento nadie podrá utilizar absolutamente nada de su logo ni copiarlo, nada. Esto podríamos contarle a los comerciantes, sobre todo a aquellos que fabrican ropa, que quieren que su ropa salga con una marquilla, con el nombre. ¿Cómo más? ¿Qué más me puede usted ayudar? Estoy hablando de los comerciantes que tienen ropa. Nosotros estamos registrados en Bogotá con este logotipo que tenemos de Puerto de Río Estéreo. Estamos registrados. ¿Quién más se podría registrar? Registrarse en la Cámara de Comercio no significa que usted tenga una marca registrada. La marca en Bogotá. Registrarse en la Superintendencia de Industria y Comercio como marca registrada sí lo blindará para que a usted le quieran plagiar su nombre y su identidad o su imagen. En la Cámara de Comercio lo que podemos hacer es ilustrarlos de dónde dirigirse para que conozcan el proceso de inscribir una marca registrada. Quise enviarme un poquitico sobre esta información porque quizás hay personas que tienen esa inquietud y es interesante, pero quisiera venir más a lo nuestro aquí en Puerto de Río. ¿Qué beneficios puede tener la persona que está inscrito dentro de la Cámara de Comercio? Bueno, Bea, en la Cámara de Comercio hay que empezar a diferenciar dos tipos de personas. El comerciante, y lo vamos a llamar comerciante raso, o sea, el que se inscribe porque tiene un negocio. Y ahí lo tienen que hacer todos los que ejercen una actividad comercial para que no tengan la preocupación de que el día de mañana un organismo de vigilancia les llegue y les diga, ustedes son ilegales, cierre su negocio. Entonces hay que estar inscrito en la Cámara de Comercio para ejercer legalmente el comercio. Cuando, perdónenme que le vaya interrumpiendo, pero viene más o menos con la respuesta que usted me va dando, ¿en qué momento un comerciante debe registrar ese negocio que acaba de montar? Cuando lo abre. El tema de que tengo 30 días, 60 días, 90 días para inscribirme en la Cámara de Comercio, eso ha sido un invento que viene año tras año. En ningún artículo de la legislación del Código de Comercio le dice que usted tiene 30 días para matricularse en la Cámara de Comercio. Esto ha sido una costumbre, pero desde el momento en que usted abre su negocio, desde ese momento, como comerciante legal, debe estar inscrito en la Cámara de Comercio. La ley no da un tiempo para que usted lo haga. Muchas personas optan por, yo voy a abrir mi negocio y voy a esperar si me resulta o no unos 3, 4, 5, 6 meses y resulta que nunca se inscribe. No hay un tiempo para que usted se inscriba. Eso debe ser inmediatamente. ¿Hay una penalización a esta respuesta de no vincularse a la Cámara de Comercio? Claro que sí. De hecho, la ley establece que usted como comerciante debe matricularse y después de que está matriculado renovar año tras año su matrícula mercantil entre el 1 de enero y el 31 de marzo. ¿Qué pasa a los que no lo hacen en ese tiempo? Pues que se exponen a una sanción que la impone la Superintendencia de Industria y Comercio. Las Cámaras de Comercio no sancionamos a nadie. Es la Superintendencia de Industria y Comercio y de hecho, ya el mes pasado tuvimos que mandar el listado de comerciantes que no renovaron su matrícula mercantil al 31 de marzo y lo más probable es que se vayan a ver sometidos a una sanción de la Superintendencia. Cuando le dice esta apelación, usted está con un tema de los beneficios que está en la Cámara de Comercio, que yo le interrumpí, pero creo que estas aclaraciones son importantes. ¿Continuamos con la...? Entonces hay dos clases. Los comerciantes normales, tradicionales, que se inscriben porque tienen un negocio. Pero hay otro tipo de comerciante que tiene unos beneficios diferentes a este comerciante, llamémoslo así con todo respeto, comerciante raso. Y es... Para este comerciante nosotros hacemos eventos de promoción del comercio, o sea, ayudamos a promover a través de unos festivales que hacemos en los municipios el negocio. Obviamente usted tiene que participar en el festival. ¿Cuál es el día que no se hace en Puerto de Río? En Puerto de Río no lo hemos hecho porque, bueno, hemos tenido algunas dificultades por espacio, por... porque aquí hay que montar una tarima donde durante todo un fin de semana se promueven los negocios. El muelle no puede ser un espacio allá en la parte del muelle. Lo que se busca es que sea en un sitio donde la gente lo vea, donde la gente acceda fácilmente a la publicidad de los establecimientos de comercio y que obviamente puedan ir fácilmente a los negocios. La sociedad portuaria no es el sitio más indicado para realizar un evento de promoción comercial. Lo hemos hecho en el parque, lo hemos hecho... pero aquí hay dificultades de espacio para poder realizar una actividad de esas. Y ahí hay capacitaciones también, asesorías jurídicas, hay eventos de promoción comercial, en fin, hay una serie de acompañamientos. Pero hay otro comerciante que está más arriba del comerciante normal que es el afiliado. El afiliado es un comerciante que tiene un negocio que se inscribe en la Cámara de Comercio pero que paga un poquitico más y no es una suma astronómica. 30 mil pesos para ostentar la calidad de afiliado no lo consideramos una cifra astronómica. No es que tenga más beneficios. Sí tiene unos beneficios adicionales. ¿Qué beneficios adicionales tiene? Un comerciante afiliado si tiene que dar una capacitación a su núcleo empresarial puede solicitar el auditorio de la Cámara de Comercio y hay unos precios mucho más favorables que para un empresario que no tiene nada que ver con la Cámara de Comercio y solicita al alquiler. ¿Eso está disponible? Sí, para los afiliados. ¿Para la Cámara de Comercio? Por el hecho de que ese afiliado durante todo el año tiene derecho a sacar certificados gratuitos hasta el monto de la afiliación. Yo creo que quiero hacer algo que... Eso quiere decir que si usted tiene 10, 15 empleados y usted no tiene espacios en su empresa o almacén o negocio usted solicita a la Cámara de Comercio y puede hacer esas reuniones de negocio o de empresa o quiere hacer algunos talleres con su gente tiene un salón de la Cámara de Comercio que poco se habla y poco se conoce pero aquí tenemos al doctor que nos está explicando esas bondades de estar en la Cámara de Comercio. Igualmente el afiliado tiene derecho a capacitaciones gratuitas. Todas las capacitaciones no son gratuitas en una Cámara de Comercio pero el afiliado por el hecho de tener esa condición de afiliado se le llama y puede asistir a un tipo de capacitaciones totalmente gratis. Tiene derecho a que vía correo electrónico le enviemos información relevante los tenemos en cuenta el día en que ese afiliado cumple el año para no dejarlo pasar esa fecha desapercibida en fin es un paquete diferente en estos momentos estamos tratando de consolidar un grupo de negocios donde el afiliado tenga unos descuentos especiales por el hecho de ser afiliado a la Cámara de Comercio. Le pongo un ejemplo en un restaurante muy acreditado de Puerto Berrío si usted es afiliado a la Cámara de Comercio lo que estamos buscando es que el día que usted vaya a ese restaurante presente su carnet de afiliación porque el afiliado tiene un carnet que es una tarjeta una credencial ese día cuando usted presenta en ese restaurante esa tarjeta va a tener un descuento en el servicio que se le ha otorgado de la comida y en general de lo que ha consumido en el restaurante así para varios negocios estamos tratando de ya estamos en la etapa final de consolidar los negocios es un proyecto que se va a hacer y seguramente que hay que difundirlo mucho para que la gente se entere ya tenemos varias empresas vinculadas a querer dar descuento a los que son afiliados de la Cámara de Comercio yo tenía algo parecido perdón que se interrumpa yo tenía algo incluso no lo he elaborado pero que ya lo he planteado es un pasaporte de descuento entonces la persona va y le dice vea Dios yo tengo un pasaporte de 89.4 de RTP y según ustedes me van a dar un 10 un acuerdo que se hace con los comerciantes un 10 un 15% hasta el comerciante puede o sea son formas de motivar el comercio pero tal vez lo más importante don Orlando en este momento entre el comerciante normal tradicional al comerciante afiliado es que desde diciembre del año pasado hubo una ley nueva que es la 1727 que cambió todo este tema de quienes son los que pueden participar en las decisiones directamente en la Cámara de Comercio y son los afiliados ya no volverán a haber elecciones de juntas directivas en las Cámaras de Comercio ni en esta ni en ninguna de las otras 56 Cámaras de Comercio del país por comerciantes matriculados los que vayan a elegir de hoy en adelante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio deben ostentar la calidad de afiliado y entonces eso les da un plus importantísimo porque son las personas que van a decidir quienes los van a representar quienes van a fijar las políticas el presidente de la Cámara de Comercio son los mismos comerciantes son los afiliados que lleguen a la Junta Directiva el presidente de una Cámara de Comercio es nombrado por la Junta Directiva y la Junta Directiva de la Cámara de Comercio está compuesta por seis personas principales y seis personas suplentes de esas seis personas principales cuatro son elegidos por los comerciantes pero esos cuatro van a tener que ostentar la calidad de afiliado no de comerciante matriculado y los otros dos son representantes del presidente de la República y esos yo le voy a vamos a hacer una pausa y vamos a dejar ahí esos dos representantes de la del presidente de la República cuando lo nombra y que momento lo nombra vamos a hacer una pausa en pido la palabra y ya regresamos porque el tema se está poniendo interesante hasta la próxima hasta la próxima Gracias.